Este lunes Llega la cuarta semifinal de Got Talent Uruguay En vivo y en directo El país se detiene Para disfrutar el talento de Laura Lautaro Sergio Scottish Dance Marina Cristian Fefo Y La Soleá Para conseguir su lugar en la gran final Deberán conquistar tu voto Dejándolo todo en el escenario Talento y emoción en vivo y en directo En la cuarta semifinal de Got Talent Uruguay Este lunes a las 21 En el 10 El Canal Uruguayo Estracio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.